Hola amigos de HTV, mi nombre es Ana María Betán, tengo 21 años de edad, venezolana, me considero una persona emprendedora, amante y luchadora de mi vida, capaz de superar cualquier tipo de reto, me encanta cualquier tipo de género de música y hoy estoy participando aquí para hacerte una nueva chica de HTV.